gracias por estar con nosotros buenas noches pues en un día un poco agitado agitado, lo hemos tenido agitado pero aquí nos encontramos con esta invitada super especial, Carla Rodríguez Maquia, ¿se dice Maquia? sí, lo pronuncia bien, la doble C casi nadie lo pronuncia bien bueno, porque es como italiano un poco italiano pero bueno, bienvenida, gracias Carlita por estar con nosotros y Alejandro Yañez Estrada gracias Alex por estar con nosotros en esta tarde noche, en estos testimonios de experiencias místicas de conversión, ¿qué nos vas a decir y contar de Carla antes de que Carla nos cuente? Gracias mi querida Ceci y gracias familia del mundo católico, siempre gracias por estar aquí con nosotros y gracias a nuestro señor Jesús que nos permite estos encuentros pues hoy tenemos una historia interesantísima de perdón yo siempre creo y hoy lo confirmé en una entrevista que me hicieron favor de hacer de Colombia Marcela Aranguren del canal de Soy Jesús Estoy Vivo bueno, el tema es que el punto es que comentábamos del impacto del peso que tiene un testimonio y yo siempre he estado para mí fue como una confirmación de la valía de estos programas que hacemos porque en un testimonio estamos hablando de alguien o lo estamos recibiendo de alguien que es como nosotros que alguien con quien nos podemos identificar que pertenece al mundo que padece de lo mismo que no nos habla desde una posición de autoridad por formación escolar o por lo que sea sino que nos habla voy a decir de tú a tú entonces cuando conocí muy breve la historia de Carla la riqueza que yo encontré fue esta historia de perdón porque si algo tenemos que tener perfectamente dominado antes de nuestro juicio es haber perdonado en particular a quienes no amamos a quienes nos han hecho algo en este caso no es que le hayan hecho algo a Carlita pero había ahí una barrera muy fuerte y gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María y del amor de su querida mamita pues ella da ese paso que Dios le estaba pidiendo desde siempre desde que fue concebida así que Carla muchísimas gracias por estar con nosotros Carla también es autora de un libro ahorita lo vamos a comentar un bestseller en Amazon y pues de verdad Carla gracias por decir sí gracias por acompañarnos bienvenida buenas noches buenas noches a todos un gusto muy grande estar aquí se me hace increíble porque he escuchado tanto el programa desde el otro lado y bueno estar aquí me genera emoción la verdad y espero que en ningún momento eso me gane mantenerlo bien a raya aquí 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 y yo tenemos una caja de Kleenex porque somos muy chillones entonces se vale bueno es que literal es que no no es fácil para mí y de hecho creo que que todo este proceso de formación por el que he pasado me ha permitido como sacar al menos un poquito de valentía creo que me esperó muchísimo la virgen para poder hacerlo me esperó muchísimo pero luego me di cuenta como de que todo era un plan y ella siempre estuvo allí solo que yo no me había dado cuenta lo vine a entender en retrospectiva y y es increíble que a veces mientras más estudias los tratados los temas de los hombres creo que que somos colegas la señora Ceci y yo con el tema de la UAS sí pues de hecho no era la carrera que yo siempre anhelé estudiar pero bueno mi madre fue madre soltera y y no había en la universidad pública la carrera de comunicación social que era lo que yo de pronto deseaba como como el el periodismo escrito como las historias de las personas que no tienen voz siempre me llamó la atención pero como que eh nunca le traté de dar a conocer a mi mamá sí se lo daba un poquito a conocer pero no me gustaba como crearle frustración de que de la carrera era más costosa en la universidad privada y dije bueno la otra que está ahí es el derecho y y bueno voy a una universidad que es la universidad del atlántico yo soy de la costa y una universidad muy digamos que está la universidad nacional y la universidad del atlántico es de las consideradas académicamente muy buenas eh pero tristemente hay un contraste ahí que de pronto en su momento yo no lo entendía y y cuando son muy buenas también esos que que las presiden que son los académicos eh muchas veces no son afines con nuestra fe católica son tuve muchos profesores algunos declarados ateos otros en niveles muy altos de la masonería y tristemente esa era la mayoría de los profesores wow entonces por esa gracia de Dios pues estuve como muy rodeada del comunismo eh me llamó la atención y fíjense las cosas de la vida que me llamó mucho en la universidad la atención Carlos Marx y y luego eso lo contrasté con algo que que leí entre los mensajes de la virgen de un libro que hay y yo empecé a leer y yo decía este hombre descubrió el misterio de la desigualdad y a mí me afectaba mucho ese tema de de las desigualdades tan grandes que que tantas las personas se apropiaran y acumularan tanto y y de hecho me afectaba porque yo decía en el mundo no debería haber hambre entonces empecé a estudiarlo y recuerdo que hice exposiciones sobre él y me iba muy bien en el tema pero luego ya pasé al otro a la parte del comunismo como tal y ya cuando habla de de poner eso en práctica y la destrucción de la iglesia católica y y todo lo el desarrollo de de esa famosa frase de la religión es el opio del pueblo y y dije wow pero entonces para llevar a la práctica todo esto que se ve tan bien en el papel porque así nos compran con una idea bien plasmada y bien argumentada desde el punto de vista humano y y me sumergí en el tema pero cuando vi eso creo que siempre estuvo presente allí la gracia de nuestro señor y y estuvo presente ahí la madre siempre pero yo no me daba cuenta porque yo ahora mirándome me 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 da como mucha molestia conmigo porque siempre tuve la virgen siempre estuvo ahí de hecho mi colegio llevaba el nombre de la virgen un colegio mariano donde me me becaron en un tiempo que mi mamá ya me iba a sacar estando muy pequeña y terminé todo el colegio becado no era tan económico era un colegio costosito y allí estuvo siempre la virgen la consagración a la virgen el último año y todo pero mi relación con la virgen maría nunca fue de rechazo fue una relación de indiferencia como que sí reconocía y la respetaba pero pensaba que había tenido una misión grandísima una mujer excepcional pero no más de ahí es decir tenía como que de algún modo esa mentalidad de que sí la virgen es importante dijo que sí trajo al niño Jesús que fue el dios en la tierra pero de ahí ella como tal no no trascendía mucho más y bueno en la universidad me fue muy bien en la parte académica y sentía como que siempre estaba eso de de impulsión en la política puede ser buena para esto la tentación de que como que en la argumentación me digamos que me alineaba con y cuando me ponían a defender un argumento desde el punto de vista del papel del hombre lo hacía de una forma que ellos les agradaban pero por esa gracia y ahora entiendo que fue la gracia de dios había un rechazo siempre hacia todas esas corrientes hacia el liberalismo o sea sentía que me decían muchas cosas y luego lo entendí en un libro que la virgen dice te dirán 99 verdades para coronar una mentira te dicen muchas cosas y luego entendí que las diferentes religiones la religión protestante tú escuchas y todo se oye muy bonito en un anglicano en un mormón cosas muy lindas pero siempre después está que crean un abismo cuando te separan de la eucaristía o de la santa madre ahí se crea un abismo que es inconmensurable no hay manera de traspasarlo y bueno seguí con esa indiferencia pero me fui alejando un poco del derecho porque nunca entendí y es algo por lo que uno lo tachaba un poco pero yo nunca pude decir no yo voy a separar mi ejercicio en la abogacía es decir cuando yo soy abogada me pongo en mi chaqueta de abogada y dejo mis convicciones religiosas a un lado porque estoy en mi rol nunca pude hacerlo porque yo decía soy yo misma y si estoy diciendo una mentira soy yo no estoy haciendo un personaje de una novela o algo así soy yo y aunque esté ejerciendo una profesión si no va conmigo no lo puedo hacer entonces se inició como ese contraste entre que alcanzas objetivos económicos ese que lo escuché en un mensaje precisamente de este programa de un mensaje al alma niña que decía ese polvo satánico llamado éxito y te lo venden así y yo decía guaja y no ese mensaje tuvo varias cosas que me impactaron de una manera que yo lo escuché como 10 veces creo que ese programa y yo decía dios mío aquí veo que el libro y todo si tiene sentido muchas de las cosas que yo todavía no entendía eso fue en pandemia y decía bueno siguió y me alejé me dediqué más como al comercio a otras cosas y me empezó a ir bien por allí y perfil bajo siempre está el que te dice uy tanto en la universidad y terminaste mira vendiendo ropa me decían a veces y en el momento yo no lo veía como lo veo ahora en el momento me dolía un poco y yo decía yo como que qué será de mí pero todo era como por gracia porque no me sentía cómoda no era por por conocimiento ni nada sino que no podía dormir en la noche si hacía las cosas me daba insomnio o me a veces me me ponía a llorar y me deprimía y yo siempre dije yo sufro de depresiones porque era una tendencia muy fuerte luego fui como entendiendo las cosas en el año 2010 yo tuve un sueño muy fuerte muy fuerte en el que se me aparece la virgen y me dicen tu abuelo va a morir pronto deja de ver tanta televisión y habla con él escúchalo una y otra vez porque pronto va a morir wow y luego yo veía detrás un reloj en fondo negro y decía 10 2.36 marcaba las 10.36 pero el sueño fue alucinante porque yo escuchaba como campanita cuando ella hablaba y la dulzura de la voz era algo indescriptible a pesar que fue una frasecita tan corta y yo me levanté totalmente estaba bañada en lágrimas y le conté eso a mi esposo la virgen me dijo esto eso fue iniciando diciembre y ahorita les voy a decir por qué esto era tan importante porque es que mi abuelo era lo más cercano a mi papá porque yo nunca tuve papá ya después ya les voy a hablar de mi origen pero era mi mamá y mis dos mi abuelita y mi abuelito los papás de mi madre y mi abuelo tenía muchas enfermedades y muchas veces estuvo muriendo pero sobrevivía y ya le decíamos que era como tenía más vidas que un gato y yo en el momento me emocioné y todo pero pasaron los días y mi abuelo estaba bien y no el 23 de diciembre mi abuelo le dio una isquemia y perdón el 17 de diciembre y fallece el 23 lo sepultamos el 24 de diciembre del año 2010 iban sus hijos y yo iba detrás y me entregan el papelito en la funeraria que dice L10 J36 es decir eso quería decir lote 10 jardín 36 la ubicación y no sé por qué me lo entregaron a mí siendo yo nieta de menos rango que los hijos y yo en medio de mi dolor yo lo lo tenía en la mano y mi esposo estaba impactadísimo y me decía Carla mira lee el papel y yo veía L10 J36 no me decía nada el sueño el dolor que viste claro bueno de ahí inicia como que no puede ser la virgen se entera de las cosas antes de que pase cuando uno está en ese sumido en esa ignorancia pero la virgen como puede saber eso ella Dios se lo hace saber y entonces inicia este proceso que no fue fácil ni fue rápido por eso digo que me tuvo mucha paciencia porque fue muy lento y por qué digo que ella siempre estuvo ahí porque a ver ahí ya tengo que volver a mi origen mi mamá cuando nació ella le habían puesto a firmar a mi abuelo porque o moría la ni o salvaban a la señora a su esposa o sea a mi abuela o a su hija que era mi madre y mi abuelo dijo no salven a la madre era muy difícil pero dijo bueno ella puede tener otros hijos y tenían un hijo mayor que cuidar y bueno cuando mi mamá nació la tiraron como ya un niño que nació muerto estaba toda morada y y ya habían dicho que esta niña estaba ahogada pero tenía mucho pelo negro y a una enfermera le llamó la atención y empezó como a estremecerla estremecerla y le decían pero ya atienda a la señora pero ella estaba como alucinada con la niña y seguía estremeciéndola y de pronto la niña lloró y ya todos dejaron a la mamá y se volcaron con la bebecita que habían dado por muerta pero luego mi abuela refiere que ella le pidió a la virgen y le dijo si esta niña se me salva yo te la consagro y le coloco a Ana María a Ni Mari que es el nombre que aparece por tu madre y por ti virgencita ella le pidió mucho fue a la virgen y le encomendó a su hija entonces ella se la ofreció y se la consagró a mi madre y luego viene el tema con mi madre como les decía mi abuelo fallece en el 2010 yo pensé que ese era el dolor más grande que uno podía sentir porque era un dolor que nunca había experimentado una pérdida tan cercana y mi mamá pues la veía muy llena de vitalidad tenía 54 años cuando mi mamá pues pasó por muchos por muchos temas acoso laboral casi sufrió una violación en el trabajo y perdió el trabajo por una serie de calumnias que hubo y para ella fue muy duro porque se apoyaron los jefes entre ellos y y nunca le creyeron y luego este hombre que es mi padre ella tuvo un novio con el que duró ocho años que la respetó y la quiso muchísimo pero por esas indecisiones de de pronto de pensar que que ella podía de pronto conseguir una persona mejor o no estaba segura en fin veía mucho sufrimiento de su mamá que le decía eso con el primer novio no eso hay un dicho acá en colombia que dice la esposa del estudiante no la novia de la estudiante no es la esposa del doctor y le decían tantas cosas y esas decisiones que yo casi repito esa historia como le contaba ella se dejó con ese novio y no había tenido con más nadie y un día este hombre que conoció en el trabajo donde casi la violan era un hombre que llevaba una vida como bohemia pero a ella siempre le pareció muy atractivo y él la invita a salir una noche y ella nunca salía porque mi abuela nunca la dejaba salir tengo entendido que a mi mamá me decían unas vecinas que le decían la virgen porque ella nunca salía y resulta que en una salida él va con una persona que se hace pasar por un tío pero eso no era cierto y mi abuela le da el permiso a pesar que ella ya tenía unos 26 años pero la tenía muy rígida y esa noche que le dan el permiso este hombre pues le coloca algo en la bebida y abusa de ella y ella siempre había conservado su virginidad por eso los vecinos se burlaban y le decían la virgen entonces para ellos era como decía doña Ceci si italiana y familia italiana muy tradicionalista a mi mamá le pasa esto y mi mamá se llena de vergüenza porque sentía que también había tenido ella culpa por ir y salir y recuerdo que mi abuela siempre dijo ella llegó con era un vestido de hojalillo de puros botoncitos pequeñitos pequeñitos y llegó con todos los botones rotos el vestido muy descocido y ella no le quiso decir nada a la mamá porque la mamá era sumamente estricta ella no dijo nada ella borró eso de su mente como si jamás eso hubiese existido pero resulta que lo peor estaba por hacer su aparición entre comillas digo lo peor y era que ella había quedado embarazada entonces cuando ellos van al médico ella va libremente porque ella se le olvidó como lo que pasó ella sí supo que hubo forcejeo pero realmente ella no recordaba y ella fue al médico con toda la seguridad sí vamos a ver algo tengo que yo me siento mal y el médico era también un vecino muy cercano y una persona muy creyente y cuando él le dice que pasó que ella está embarazada y mi abuela se entera eso es como el acabose porque una una mujer que tiene un hijo sin padre pues yo nací en el en el 83 pero el tiempo no estaba tan digamos tan atrás pero para ellos eso era algo que a mi mamá las tías italianas nunca más le hablaron sobre todo una que era su madrina ella la quería mucho porque no le creyeron el tema del abuso de la violación no se lo creyeron los hermanos mis tíos tampoco se lo creyeron de a mucho y como que la juzgaron fuerte y ella en ese momento pensó en abortar y le dijo al médico es que no no puede pasarme esto es imposible yo yo no no puedo pasar por esto porque es que no sé qué voy a hacer y de hecho fue muy duro porque mi abuela no la dejó por sus convicciones católicas pero a mi abuelo la noticia se la dio un sacerdote para que mi abuelo no le hiciera nada a mi mamá como o no le hiciera nada prometiera no hacerle nada a este hombre que era mi padre él también pero mi abuelo si lo amenazó y él se lo lo llevaron a una región un un pueblo acá y ahí lo escondieron la familia durante un tiempo y luego él se fue a los Estados Unidos nunca nunca tuvo nada que ver y a mi mamá le hicieron la vida muy difícil entonces ¿por qué yo digo que yo era tan rebelde? porque yo en ese momento estando en la universidad y y con lo difícil que era para mi mamá que ella vivía con mi abuela y a cada rato pues le decían que saliera de allí y mi mamá se llenó como como que se acomplejó o se acobardó mucho y y se dejó subyugar porque ella trabajaba y todo pero pero nunca se atrevió a salir de la casa y yo decía caramba yo escuchaba hablar todo este tema del aborto y yo decía para estar uno sufriendo tanto yo me sentía responsable de que mi mamá no hubiese podido conseguir otra persona de que cada vez que pelearan le echaran en cara todo este tema de que ella tuvo un hijo sin padre y y muchas Carla a todo esto tú sabías que cuál fue quién era tu papá si el chavo o el muchacho joven o el que era más mayor o nunca supiste siempre lo supe quién fue y y lo y cuando estuve más grande lo busqué también creo que ¿el más joven o el más el más viejo? el tío el no era el más joven el tío solo fue como para que le dieran el permiso y no desapareció sí exacto y gracias a eso le dieron el permiso y luego desapareció y después supimos que no era ningún tío y ya ellos quedaron solos y de hecho él nunca estuvo con ellos esa noche y bueno él se fue y yo muchas veces no no voy a decir que pocas cuando peleaba con mi mamá le decía es cierto lo que dicen has debido abortarme para vivir así mejor me hubieras abortado y tuviera hubieras tenido una vida mucho más fácil y y lo digo con dolor con con mucho dolor porque esa posición la sostuve hasta cuando mi mamá falleció y ahí es donde viene como todo el tema que mi papá se va a Estados Unidos y allá dura 30 años y creo que le iba muy bien económicamente le iba muy bien pero tuvo unos papeles que nunca puso en regla y lo deportaron y cuando lo deportan como ustedes saben funciona eso perdió todo lo que tenía apartamento cuentas congeladas y tienes 48 horas para abandonar el país le colocaron lo que le ponen para rastrearlo y se tuvo que venir a Colombia exactamente a Barranquilla y a pesar de que aquí él tiene conexiones y le consiguieron un trabajo en el tema político tenía una hermana muy bien situada y aquí eso funciona mucho pues sin haber trabajado en Colombia le consiguieron hasta una pensión y pero no superó lo que era haber ganado y de vengar en dólares y él entró en un coma y resulta es que ahí se encuentra todo lo que pasa aquí él entra en un coma diabético eso fue en el año 2012 y resulta que él allá en Estados Unidos con una colombiana se casó y tuvo tres hijas una de esas hijas se convirtió al judaísmo y la otra se hizo monja de clausura es decir mis dos hermanas narra mi hermana yo les decía que yo buscaba mucho a mi papá lo buscaba por el facebook y una vez de ver que él no me respondía miren yo le escribí las cosas más terribles que se pueden imaginar y le puse que él iba a pagar el infierno aquí en la tierra y que yo iba a verlo y lo iba a gozar y ahora les voy a seguir contando pero tristemente tristemente siento que eso se cumplió no no el infierno pero si el purgatorio que hoy día él está viviendo porque la hermana que les digo que es monja estaba en Roma en un convento y como era de clausura ella solamente le dejaba hacer una llamada una vez al mes pero esa vez le dieron un permiso especial para venir a Colombia por tres días y mi otra hermana que nunca le perdonó que ella fuese monja decía mira esta muchacha vino fue porque ella me contactó por el mensaje horrible que yo le puse que yo le puse que yo le puse en el facebook a mi papá cuando él queda en coma mi hermana mayor le revisa el facebook la que se convirtió al judaísmo y me contacta a mí y ahí nos encontramos y ella me dice oye mi hermana vino esos tres días fue a rezar el rosario no ayudó en nada no hizo nada no estaba pendiente de nada no hablaba con los médicos ella todo el tiempo era haciendo el rosario y decía es que eso es mucho fanatismo bueno ella me hablaba de todo eso y resulta nosotras nos conocimos en el 2014 mi papá les pasa todo esto en el 2012 estuvo tres meses en ese estado de coma por su lado mi mamá estaba muy bien de salud no sufría de nada tenía todo perfecto perfecto y mi mamá cuando yo estaba embarazada de seis meses de embarazo nosotras habíamos tenido una discusión fuerte y nos volvimos a encontrar un día en un recuerdo que para tomar un bus nos encontramos y y simplemente nos nos pusimos las dos a llorar y nos abrazamos y y ya no yo le dije voy a a visitarte tal día y fui y eso fue un día hermoso donde ella me recordó todo cuando yo nací y y muchísimas cosas y me dio mil consejos para mi hijo y me decía que ella le quería hacer un parque y que ella le quería comprar el coche que nos encontráramos tal día o sea tres días después para comprarle el coche y le dije bueno está bien y resulta que ese día para hacerlo corto cuando yo llegué a la casa nadie me abrió y yo le dije a mi esposo ah mi mamá seguro dejó el celular vamos y venimos después pero sin que nada cruzara por mi mente que de pronto oye que pudo pasar ni siquiera porque es que era estaba muy sana y no tomaba no fumaba no llevaba una vida en la que se cuidaba de las comidas de todo hacía ejercicio y yo la veía muy joven tenía 54 pero en verdad se veía mucho menor y resulta que mi esposo si quedó con la idea y y volvió y bueno total que entró la policía porque nadie abrió yo no tenía llaves en ese momento de la casa ni nada porque habíamos estado de pelea por por muchos temas que ahora ni siquiera entiendo y muchas personas que se inviscuyeron ahí y y resulta que mi mamá había fallecido la noche anterior nunca supimos qué día fue si fue en la madrugada nunca supimos solo que mi mamá estaba acostada con su televisión prendida y y estaba muy bien puestecita de lado como ella siempre dijo que era la muerte ideal que morir uno sin molestar a nadie siempre decía eso sin molestar sin que tuvieran que estar en clínicas sin tener que que se quedara alguien trasnochado siempre decía que bonito irse uno calladito y así se dio pero para mí fue muy duro fue muy difícil enterarme con seis meses de embarazo porque era mi mamá era lo único es decir era como mi familia más cercana ya se había ido mi abuela mi abuelo y solo era mi mamá y no había más nadie pues con mis tíos pero nunca hubo mucha cercanía porque de algún modo ellos tampoco le creyeron mucho ella no contó con mucho apoyo de parte de su familia y resulta que ella fallece un 31 de julio bueno 30 o 31 de 2012 y ese día cuando yo me reencuentro con mi hermana me entero que ese mismo día mi papá vuelve del coma de tres meses en el que él había estado y ellos discutían para ver si lo desconectaban o no ya había llegado un punto que la discusión era lo desconectan o lo dejan porque ya no daba cinco en mi vida entonces yo estoy contando eso a ambas cuando supimos y también la esposa de él que luego de que se entera de todo este tema pues yo le dije como hija te voy a hacer una petición te voy a hacer unas preguntas y quiero que reconozcas y él decía que él cuando volvió de ese coma él olvidó todo y no se acordaba de nada pero yo decía no creo que Dios en medio de mi ignorancia pero yo decía no creo que Dios haya permitido que a él se le haya borrado lo que le hizo a esta muchacha tal vez mi mamá no fue la única seguramente no fue la única porque tengo entendido que era un hombre con sus adicciones y sus temas que pero yo decía si Dios permitió que esa hermana me buscara me contactara ahí tiene que haber o sea él no se le pudo borrar eso y luego me dicen que él se levanta pensando que tenía 29 o 30 años y pensaba que la hija era la esposa y cuando le decían no esta es tu esposa él y que gritaba daba gritos y resulta que él se levanta a la edad que él cree que tiene es la edad cuando pasó lo de mi mamá fue era esa misma edad 30 años podía él tener entonces ella y yo y la esposa se asombró mucho porque la esposa tuvo mucho feeling conmigo ella decía que ella no sabía que él había hecho todo esto y de hecho ella después lo deja que duro y y es cuando yo digo no aquí tuvo que haber pasado algo y yo digo y yo tengo que decir esto tengo yo tengo que escribir algo o sea esto no no lo puedo dejar así pero me costaba como enlazar porque yo decía es que todo es muy loco y resulta que ya cuando uno empieza a indagar a estudiar y a estudiar y y yo la verdad es que mi formación yo siento que apenas estoy en la orilla del océano en cuanto a formación siento que me falta muchísimo pero increíblemente he aprendido como a discernir muchas cosas que antes no antes no veía la diferencia ahora si enseguida veo no la doctrina no la doctrina como como que ya me ha llegado mucho cuando uno ya se pone a estudiar y entonces digo no el sac no es ninguna locura que haya pasado esto es que sacrificio es lo que se necesita y mi mamá vivía en un pecado muy grande también de una debilidad que ella tuvo con con una persona y ella vivía en un adulterio digamos se dejaba volvía se dejaba volvía pero por alguna razón yo muchas veces la increpé y él fue una de las personas por las cuales nosotros por la cual perdón nosotras nos distanciamos y peleábamos y peleábamos porque yo no lo aceptaba porque yo veía que mi mamá tenía una conducta intachable pero mi mamá no podía con ese pecado entonces ¿qué digo yo? la misión de uno a veces piensa que de pronto es salvar a la persona que está perdida en las drogas en la pornografía que está metida hasta lo último y a veces esas personas tienen unas conversiones profundas y grandísimas pero a veces esas personas que están en el camino pero tienen un bendito pecado que no las dejan son más difíciles y así estaba yo creyendo que de pronto estaba haciendo las cosas bien pero miren por un lado yo decía no el aborto si está mal pero cuando es por violación ahí sí la mujer tiene derecho yo pensaba eso y resulta que ahora me doy cuenta que uno dice pero ¿cómo? es decir cuando uno le quita algo uno termina quitando todo porque uno dice si yo estoy de acuerdo con que una mujer violada aborte entonces yo estoy aceptando que Dios se equivocó al permitir que eso pasara y resulta que Dios saca del mal más grande saca un bien muy grande y de hecho si uno se pone a pensar las condiciones que tenía la Virgen María eran terribles porque era una mujer que la iban a apedrear que la gente no se pone a pensar en todo por lo que ella pasó cuando dijo ese simple fiat ese sí todo por lo que ella pasó realmente y uno ve que las condiciones en las que nace por ejemplo Juan Pablo II que es uno de mis íconos más grandes y uno dice pues tenía todo para no nacer porque es que había de todo para que él no naciera y y la señora decidió tenerlo entonces digo no Dios no es que se equivoque porque el hombre con todo lo que ha hecho no ha podido crear vida no ha podido ha tratado ha hecho robots ha tenido todos los avances biológicos científicos atómicos pero no ha podido crear vida entonces como que por accidente se va a engendrar una criatura producto de una violación pero entonces para la gente está loco no algo buscó porque él iluminó ese vientre y lo iluminó por una razón y esa persona que nace tiene que tener una misión entonces Carla Rodríguez que toda la vida vivió diciendo que su papá había fallecido y que es la hora y no no sé si sea capaz de que mis tíos o mis familiares o los primos de mi madre escuchen esta entrevista pero ojalá la escucharan porque digo no si mi papá no murió mi papá violó a mi mamá pero es que eso parecía la aberración más grande y yo nunca lo pude decir y sostuvo esa mentira hasta cuando mi mamá falleció y a mi mamá también le daba pena decirlo entonces fue un secreto familiar así guardado tan fuertemente que que a pesar de 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 todo uno dice no es fácil salir y decir mira yo soy esto todos los que estudiaron conmigo la gente que me conoce ah entonces tú decías mentiras no había muerto no no siempre estuvo vivo y y si mentí mentí todo ese por las circunstancias y fue una mentira que que realmente no sé lo que buscaba porque es el testimonio más grande es el sacrificio de una mujer y por eso sacrificio su vida fue sacrificio y creo que Dios en su infinita misericordia viendo que ya no podía superar ese pecado que tenía permitió que le dio esta oportunidad y yo eso fue lo que soñé sale al inicio del libro el sueño que yo tuve tal cual así por eso se ve todo pero ese fue un sueño que yo tuve así tal cual traté de reproducirlo en medio de lo que las palabras me permitieron hacer y ahora pues creo que que es el momento cuando cuando el libro yo lo terminé el libro tuvo muchos obstáculos pero justo a los meses que yo lo terminé aprueban en Colombia la sentencia del aborto y creo que es una de las más laxas es la más laxa en toda América por encima de Argentina es hasta las 24 semanas por cualquier causa que a la mujer se le ocurra pero es hasta el último día del embarazo si es por las tres causales malformación peligro para la vida de la madre o violación y si ha sido una mentira tan bien diseñada que en el caso específico de la violación como que nadie se atreve nadie se atreve y una vez le escuché a un padre padre Nelson que tiene un un canal la voz del profeta y decía sabes que a esas mujeres feministas no las convence un sacerdote ni las convence un misionero a esas mujeres las convence otra mujer que se haya formado bien que ojalá tenga estudios y no les puedan sacar todo lo que ella los argumentos que ella siempre le sacan a los sacerdotes a la iglesia católica porque es que ha sido una mentira que se ha ido filtrando en mi país desde el 2006 empezaron a filtrarla no solo se aprueba en estos casos ya la mujer no paga cárcel no paga pena pero realmente todo esto es un entramaje que en mi país ya no se volvió que lo despenalizaran no es que lo legalizaron al punto que los médicos que no lo hagan tienen consecuencias de tipo administrativo que le comentaba que esa era de especialización que no había oye Carla tú descubres entonces tu propósito de vida habiendo seguido esta carrera habiendo estado a favor del aborto por lo menos en el caso de la violación que era tu situación pero sin embargo descubres con el padre con el Frank Nelson que tienes una misión que cumplir al respecto y tengo dos preguntas en qué momento reconoces el sacrificio de tu mamá y la perdonas y en qué momento has perdonado a tu papá muy buena pregunta y de hecho hoy hoy me sucedió algo muy extraño y fue que mi papá me llamó y él me llama digamos con cierta frecuencia pero pero como así cada mes y medio él está en un hogar geriátrico donde está solo porque pues a él lo deportan pero la hija mayor consiguió que la perdonaran entonces en los Estados Unidos y se devolvió para allá y pidió a la mamá la otra hija pues ella siempre estuvo en el convento no la tocaron y el otro hijo es ciudadano americano quiere decir que él en Barranquilla está solo en Barranquilla Colombia y solo tiene una hija que soy yo y yo lo he perdonado lo he visitado es más él hasta me reconoció porque así es Dios y yo quería sacar una ciudadanía italiana que mi mamá siempre quiso y mi mamá la alcanzó a sacar porque ella tenía planes de de pronto de ir allá a Italia y y si ella no lo hubiese sacado ya yo hubiese perdido el derecho entonces yo dije no yo tengo que sacarla por para dejársela también a mi hijo pero los italianos es muy extraño porque aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo pero no aprueban que una hija no reconocida pueda tener la nacionalidad aunque se la dé su madre del lado materno tiene que tener el reconocimiento paterno son de esas cosas que a veces no uno no las entiende muy bien no y y mi papá me hizo el reconocimiento aunque yo llevo su apellido fue por un tema de una amistad de mi abuelo con un notario italiano porque realmente yo no debería llevar el apellido de él debería llevar el de mi mamá pero pero siempre estuvo esa vergüenza en la familia de de que no me hubiesen reconocido entonces allí me colocaron el apellido pero el reconocimiento viene después por ese tema y con relación a si lo he perdonado lo que me sucede yo si lo he perdonado oro por él todos los días sobre todo fresco rosario por la conversión de él y simplemente lo que sucede es que no tenemos como mucho tema de conversación Carla ¿qué edad tiene tu papá? mi papá debe tener él nació en el año cincuenta y cuatro o cincuenta y cinco cincuenta y cinco tiene sesenta y nueve sí 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 tiene sesenta y ocho sesenta y ocho está porque cumple en noviembre cumple a final de año entonces todavía no no ha cumplido sí él sí cuando estaba está muy grave está muy mal sigue muy malo está muy malo de salud pues hay cosas que lo que yo veo es que él era un hombre que le gustaba mucho la comida era bastante grueso robusto y allá le dan muy poquita comida tiene un régimen supremamente estricto y se quejan mucho de la comida dice que la comida no le es muy agradable la que le dan eh tiene dificultad camina pero con con dificultad arrastra mucho es decir no no puede leer yo le llevo cosas para que lea pero no 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 ve casi ni celular ni nada eh la diabetes él la tiene hace que la persona también pierda la visión bastante en algunos casos y es decir es como que él perdió todo ese tema de sus placeres de lo que tanto disfrutaba darle ya no no puede ni la comida ni beber ni otras cosas ni las mujeres ni nada 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 es una persona que está allí y sus tres comidas pero casi es digamos todos no son así los hogares geriátricos pero el de él es muy estricto hasta para uno ingresar uno le cuentan el tiempo una persona al lado es sumamente estricto donde él está porque yo he ido a otros que no es así porque a mí me gusta mucho el tema de los ancianos pero en el de él es complicado y está muy retirado de la ciudad está bastante retirado por eso no voy mucho porque me cuesta me demoro un poco en llegar Carla ¿tú pudiste platicar con tu papá de lo ocurrido o simplemente no tocaron el tema le dijiste te perdono y siguió la vida ¿cómo cómo enfrentaste eso? Lo enfrenté fue muy fuerte cuando él decía que no lo recordaba y y yo recuerdo que él estaba sentado y en ese tiempo caminaba muy poco y tenía como una sábana colocada y yo me me arrodillé ante él me puse así yo le dije yo quiero que delante de tu esposa lo reconozcas y si tú me consideras una hija lo único que yo te pido es que reconozcas si lo hiciste si lo hiciste no recuerdas ni siquiera el vestido que ella tenía no lo recuerdas porque como mi mamá nunca se lo creyeron entonces yo quería oírlo de él hasta tal vez para yo misma comprobarlo porque es que llega un punto que que uno no sabe si sí o si no y yo decía quiero escuchárselo y y él simplemente me dijo tenía un vestido amarillo de hoja y yo le rompí los botones y ya cuando él dijo eso dije ya estoy tranquila porque mi mamá no mintió era cierto no no fue por un gusto de ella y si lo hubiera sido dios nos perdonaría pero lo más triste fue que nunca le creyeron entonces para mí significó mucho me costó y recuerdo que le dije dios mío te lo ofrezco no le voy a decir nada porque yo degustaba cuando cuando estaba mucho más joven todo lo que le iba a decir a él cuando yo lo viera y me costó es duro pero no ahora le tengo me da dolor verlo así verlo como tan desvalido y verlo como no sé si he hecho mal porque un día me dijo llévame pero yo decía pero como lo cuido toma como 20 pastillas y yo decía tener una persona en la casa con la que no tengo y es decir es una sensación como con un perfecto extraño pero menos que eso porque no tenemos ningún tema de conversación y no me cuesta en ese sentido oye ¿y su otra familia nunca lo atendió ya? ¿su otra familia ya nunca lo atendió? no o sea no no nunca lo volvieron a ver nunca nada sí le pagan y mi hermana a veces lo visita pero como cada tres años la que vive en Estados Unidos la que más lo visitas eres tú sí qué bárbaro qué 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 gran regalo de la providencia de Dios para ese hombre o sea imagínate haber concebido una niña una nenita de esa manera y que sea la única que va y lo ve realmente es como es yo creo que en el juicio de él el Señor le mostrará esto porque no sé qué tanta conciencia puede tener de que su hija concebida de esta manera de una manera infame porque es una infamia haber hecho eso de verdad o que Dios lo perdona y todo y más si se arrepiente ¿verdad? pero pero sinceramente es una infamia es una gran infamia y y que esa hija sea la que la que lo va y lo ve pues quiero que que sepas que que te recibes toda mi admiración y todo mi respeto para ti como como hija como mujer como como todo que belleza que belleza que regalo tan grande le dio Dios a ese hombre por su infamia pero pero eso pues por los méritos de Cristo y por tus méritos o sea unidos a los de Jesús y yo realmente me quedo perpleja de que de que su familia ni siquiera le bueno cada tres años lo vea pues no es nada cada tres años no es nada no o sea es es impresionante es impresionante lo que Dios hace si es una muestra de amor enorme enorme y una muestra de que se puede de que se puede perdonar no que más perdón quiero a ver claro que lo vea con con miseración no no con lástima pero con dolor inclusive en lugar del gozo que con el que ella se fantaseaba de le voy a decir y le voy a reclamar y tal y tal y ahora sufre le acompaña en su dolor y eso me parece un acto de caridad enorme enorme Dios se lo tomará mucho en cuenta y yo creo que él va va a purificar esto de una manera que ya lo está purificando pero lo purificará de una manera fuerte muy fuerte yo no sé si se da cuenta o sea se da cuenta te pide perdón te dice algo que te dice no no pareciera que no pareciera que que no es decir eso de pronto es lo que uno en su humanidad de pronto espera como que él diga algo se refiere a mi mamá pero ni siquiera la menciona y y de hecho el dolor tan grande era porque porque él le decía a mi abuelo le dijo a mi abuelo y que creo que mi abuela lo agarró a golpes y le decía no ella no era señorita entonces eso a mi mamá le dolió mucho mucho pero le dolió al punto que que mi mamá se tomaba unos vinos en diciembre y recortaba cuando él le dijo a su papá que ella no era señorita porque ella había cuidado esa parte de su ser después de despreciarla más no es una forma de despreciarla más pero si ni siquiera era señorita no como si eso fuera importante frente a un abuso o sea si es señorita o no es señorita no es lo importante frente a una infamia como esa o sea eso no es lo importante pero es una forma de todavía de humillarla más claro o sea primero no solamente la viola sino que también la ofende diciéndole que y menospreciando no pues si lo que usted lo que le pasó a ella pues no importa porque no era señorita no es una vergüenza es una vergüenza y desde el punto de vista moral es inmoral pero eso no quiere decir que Jesús a través tuyo no le otorgue el perdón porque porque si él se arrepiente y se da cuenta de ello pues hazlo consciente yo creo que Carla tú lo tienes que hacer consciente de que tiene que reparar eso que hizo tiene que repararlo y tiene que pedirle perdón a Dios inclusive creo que Dios creo que inclusive Dios le está permitiendo una oportunidad de oro con lo que estás sufriendo con lo que está viviendo y es algo que tiene que aprovechar en este momento es su moneda de cambio de reconocerlo de disculpar pedirte perdón pedirle perdón a Dios a la Santísima Virgen y de ofrecer lo que está viviendo en reparación del daño ocasionado eso sería el siguiente paso que yo que bueno lo perdonas donde tú perdonas a tu mamá y ahorita nos platicas cuando haces ese perdón y te pone en una posición claro de exigencia ya lo perdonaste pero ahora hay que luchar por su alma y él tiene que tener conciencia de eso se lo tienes que decir se lo tienes que decir es una infamia perdóname yo ya te perdoné pero pero es una infamia y tienes que pedir perdón a Dios y como no lo hagas no te vas a salvar te deja que le digas papá o le dices papá o le dices por su nombre le digo por su nombre pero es porque es que no me sale pero si a veces le digo papá y a veces le digo Álvaro es como como que me traiciona la la porque me cuesta entonces se me sale y me acuerdo y le digo papá y y que día como que la la hermana no me dejaba entrar por un tema de de las vacunas y y nada y no me dejaba y no me dejaba entonces yo sentí como que que decía pero ella tampoco viene tanto y y le tuve que contar le conté lo que pasó y le dije yo necesito verlo porque aquí en época de pandemia no dejaron es decir se encerraron a las personas que estaban en los hogares geriátricos no las podía visitar nadie entonces me costó mucho trabajo entrar en en época de de pandemia entre 2020 2022 me costó muchísimo y en ese momento le conté a ella y le dije es que es muy importante para mí verlo porque de pronto le pasa algo y y yo quiero hacerle ver pero siento que que no tiene mucha conciencia por eso oro mucho por él o no sé si es que de pronto él piensa que no mencionándolo como que de pronto desaparece lo lo que es pero si las hermanas me dicen no es un anciano eh discúlpame no es un anciano decrépito es uno es un señor de 69 años que que es responsable de sus actos que era responsable en aquel entonces cuando porque que edad tenía tu papá 30 30 absolutamente consciente entonces yo creo que tienes que hacerlo consciente y definitivamente hacerle ver el el daño causado el daño causado ahora que hermoso daño que se entienda oh Félix culpa porque estás tú y tú eres un don tan eres un don que ha sido para él la única el único refugio y compañía entonces que regalo tan grande tan grande eres tú y qué ejemplo tan grande para todas las personas que no quieren perdonar a a a sus papás o a sus mamás yo no sé si sepas que el solo hecho de no por ejemplo que no perdonaras a tu papá te hace reo de condenación claro fíjate que fíjate que conozco un caso imagínate a lo que te expone a lo que te expone sí claro conozco un caso por eso digo que es un programa tan importante el tema de este del perdón que nos haces favor para la cuarema conozco un caso de una familia donde una de las hijas y lo creo fue de alguna manera molestada o abusada por un primo hermano entonces y ahora ya siendo una mujer adulta le reclama a su mamá que nunca que nunca haya hecho nada o que no le haya creído cuando en su momento se lo dijo y se lo reclama al tal punto de que ha dejado de convivir con su mamá en bodas en lo que sea en cualquier evento que como familia natural debería de estar presente es un distanciamiento total y este caso de 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 cómo llegas tú al mundo y de perdonarlo pues yo digo qué mejor ejemplo de que sí se puede de que sí se puede te preguntaría inclusive en ese sentido cómo lo lograste Carla solo esto esto pasó porque ese fallecimiento de mi mamá tan prematuro fue el mismo día que que él volvió y yo sentí que que claramente fue un sacrificio que ella hizo y y es parte por lo por lo que lo escribo entre todo lo que lo que sucede porque es una historia fuerte la verdad es como para esas personas que están atadas a ciertos pecados y y no los pueden superar y y en términos generales uno dice pero son buenas personas tienen valores tienen fe pero hay cosas con las que no no pueden entonces en el caso de fue muy difícil para mí yo creo que si mi mamá hubiera estado viva no yo no hubiera pasado por todo este proceso no creo que hubiese pasado pero es que ella con su con su desaparición física mostró tantas cosas porque tú dices fallece el mismo día que él vuelve del cósmico ella fallece pero él tiene todo para morir están discutiendo todo el tiempo si lo desconectan o no y ella tiene todo para vivir porque ella no sufre de nada absolutamente nada simplemente tuvo una falla cardíaca mi abuelo sobrevivió a infartos y ella en la primera falla cardíaca se va y uno dice pero es algo como que no hay un preludio no había estado hospitalizada no sufría de nada no tomaba pastillas para nada y tú dices bueno pero es una y es una persona que tenía planes que decía mi mamá tengo estos ahorros porque pienso ir a Italia es más ese mismo año mi tío le había dicho mi mamá había cotizado para pensión y mi tío que es mayor que ella siete años le había dicho ay por qué no reclamas tus aportes y ay con esa plata viajas o haces algo y ella decía no 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 déjame eso ahí que después en mi vejez no voy a pensionarme porque acá en ese momento a los 55 años y ella los cumplía en noviembre ella fallece y ella dice no no yo no voy a sacar ese dinero o sea que ella en sus planes no tenía que iba a fallecer y todo fue muy repente y hay una hermana una amiga mía una religiosa de las paulinas que yo le llevé el libro para discernir porque yo decía bueno yo hice como una catarsis traté como de de estar allí dentro de todo lo que ella vivió y narró muchas cosas al detalle y temas fuertes y resulta que yo decía será que esto pasó así como yo creo o está todo muy loco como que ella se haya entregado y resulta que la hermana me llama el día de Pentecostés precisamente es decir 50 días después ¿no? de este día y me dice ven que yo tengo que hablarle ella era muy especial es muy especial la trasladaron de Barranquilla pero tenía un don muy grande que lo sabían muchas personas que tenía un don como que ella decía las cosas pero luego hasta se le olvidaba ni se acordaba de lo que decía y bueno le hicieron algunas otras hermanas en ese momento pues sí le hicieron la vida un poco difícil pero ella todo lo mantenía en profunda reserva y por medio de una amiga muy especial di con ella y me dice y yo tenía unas preguntas para hacerle y cuando ella me llama yo no le hice ninguna pregunta y ella me respondió todo me dice tu mamá se manifestó tu mamá está de acuerdo con el libro y ese hombre estaba así a un paso del infierno más grande si no es porque tu mamá hace ese sacrificio su mamá entregó tu mamá sí se entregó créelo porque es así pero ella y yo decía eso es mí porque yo decía no sé si es mi imaginación yo terminé el libro de hecho hace más de tres años y yo empecé como mi mi etapa más profunda de conversión fue en pandemia para mí la pandemia fue lo mejor que me pasó en pandemia conocí el mundo católico y conocí al padre y conocí al padre Carlos Cancena a muchos sacerdotes que ahora los sigo muy de cerca y al padre Carlos Spahn al padre Luis Toro y allí empecé a entender muchas cosas pero en ese momento yo veía todo como muy loco pero hay como por un hombre que le hizo tanto daño y luego todo como que empezó a encajar y decía pero si por nosotros eso fue el legado que nos dejó Jesús y eso es lo que se necesita con los mensajes de la virgen que se necesitan esas almas que estén dispuestas a sacrificarse entonces hubo en ese mensaje del alma niña yo he escuchado mucho pero es que ese me impactó demasiado porque decía una parte misericordia quiero y no sacrificio pero lo explica bien y en la parte final yo coloco misericordia quiero y no sacrificios porque el sacrificio debe ser solo por amor y nadie tiene más amor que aquel que da la vida por los demás refiriéndome así a lo que ella hizo entonces yo dije tú después leí el libro que ella me lo regaló esta hermana el de María Sima y dije yo creo que esa era mi mamá un caso que hay de un muchacho que no podía desprenderse de un pecado y en un incendio rescató al la mamá oraba mucho por él así era mi abuela era mucho de Rosario y Dios dio la oportunidad él se sacrificó por salvar a esa persona que se iba a quemar y ahí se salvó porque si no él tal vez nunca se hubiese salvado y yo digo mi mamá tenía su pecado allí con ese que le costó tanto pero justo al final cuando antecito que hay una parte que dice poniendo la casa en orden ella tiene una conversación que es la parte favorita de muchas personas donde le dice a ese hombre todo pero no insultándolo a él sino a sí misma y dice y le dice algo entre lo que le dice como que qué miserable soy yo porque el hombre siempre le prometió que cuando los hijos crecieran que él no tenía nada con la esposa que solo estaba esperando que los hijos crecieran para separarse y casarse con mi mamá y sabe cuánto tiempo transcurrió 26 años y los hijos terminaron tuvieron familia y nunca dejó a la esposa entonces mi mamá en lo que le recrimina le dice no yo fui más miserable porque yo quería construir mi felicidad sobre el cadáver de una familia destruida yo fui más miserable yo no te culpo a ti te culpo a mí y le decía eres uno más de tantos porque este hombre era uno más por cierto era profesor de la universidad y era uno más de los que decían que la promiscuidad es algo normal común ¿qué edad tiene tu mamá cuando le pasa esto Carla? ¿qué edad tiene tu mamá cuando le pasa esto? 54 no, no cuando la violan cuando la violan cuando la violan tiene 26 años 26 lo que es importante es que ella es abusada ella es abusada según todo el relato ella es abusada y ella se echa la culpa por haber ido por haber ido no por haberse ido porque ella no era responsable cuando le dan algo a beber no ella ella siempre su responsabilidad fue el haber salido y era por lo que tanta gente le hacía el haber salido con el hombre este pero realmente ella no iba con esa intención ella no iba con esa intención ni nada ella inicia a hablar con él y dice este hombre y yo no tenemos nada en común no hay ni tema de conversación pero ella dice nunca salgo porque mi mamá nunca le gusta que uno salga a estos sitios nocturnos ni nada y ella le gustaba como bailar y decía yo nunca en mi vida salgo a bailar entonces digo no tengo nada que hablar pero sí voy a aceptar ir a bailar por bailar pues solo por ir a bailar y conocer a un sitio de estos no que qué caro le salió le salió carísimo 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 pero tu mamá una gran mujer una gran mujer muy buena porque también pudo haberte abortado claro y no lo hizo y soportó mucho por eso la conclusión que yo decía no pero uno puede estar sufriendo tanto porque cuando uno no sabe es como el que no ve entonces uno dice para que la estén humillando en la familia para que ella se sienta menos y de hecho ella siempre se sintió menos y creo que por eso se dejó como yo que era mucho más era una jovencita y veía que ese hombre sabía que era palabrería lo que le decían con el que años después ella mantuvo esta relación de tantos años pero no era una relación de vivir era una relación solo de verse cada viernes cada se veían y ella yo sentía que le generaba cierta ilusión como que hablar estar con este hombre y y la hacía sentir bien pero era porque ella siempre se dejó sentir menos se creyó que era menos y yo me sentía responsable entonces son temas que a veces uno dice yo yo soy culpable por el hecho de haber entonces ahí es donde está el daño que lo entendemos después pero en retrospectiva es que uno entiende no esto tenía una razón de ser y por lo menos con el derecho y con todo lo que yo he podido ver digo en mi país se necesita una persona que defienda esto y era lo que yo le comentaba al señor Alejandro porque en mi país es increíble lo que ha sucedido en Colombia con el tema del aborto que apunto que ni siquiera las personas que prestan servicios asistenciales como enfermeras anestesistas auxiliares no tienen libertad de conciencia ella solo el médico pero el médico mejor dicho cuando hace esa libertad tiene que remitirlo a otro médico y supuestamente ese médico tiene que conocer que el otro al que la recomienda para el aborto tiene la pericia y uno dice pero ahí se desprenden una cantidad de problemas jurídicos que como es que estos magistrados de la corte constitucional no lo ven si esa cátedra de aborto no existe lo que no tienen es vergüenza esa gente no tiene vergüenza de nada de hecho se si de hecho se si tendremos que agendar bueno yo ya he invitado a Carla a que tengamos una segunda ahora desde el punto de vista jurídico desde esta misión que le encarga que Dios permite a través de estas circunstancias la intención es que invitemos a Carla como abogado para hablar de este tema que impacta a Colombia pero a todos los países de habla hispana con gobiernos comunistas ¿no? de progres sí claro que sí claro que sí en Colombia nuestro gobierno el lema es potencia de la vida potencia de la vida pero el aborto está en la bandera increíble increíble no 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 la cantidad de problemas imagínense que esa misma corte constitucional a mí finalmente me aceptaron esa tesis pero fue tan difícil porque ningún profesor esa fue una especialización que yo hice el año pasado y ningún profesor quiso servirme de tutor y el tutor es una es algo tan obligatorio es un requisito son director de tesis un director de tesis director de tesis exacto ninguno quiso entonces la coordinadora con la que igual yo hablé y le conté tú y le dije decía pero ¿por qué te metes en ese tema Carlita? coge otro en el que tú has ejercido y le dije no entonces me tuve que contar y le dije esto es una misión mía ese es el tema que me apasiona mira cómo lo he estudiado con el derecho comparado mira todo el problema jurídico que realmente existe más que cualquier otro entonces fue tanto que ella vio que en verdad ninguno me quería colaborar que ella fue mi tutora pero para cumplir el requisito ella pidió el permiso y nos permitieron hacer esa tesis pero no fue fácil y resulta que realmente esa misma corte que aprueba esto es una copia de Roe vs. Wade pero fíjense que curioso que cuando Colombia lo aprueba a los dos meses cae Roe vs. Wade que la citan más de 50 veces está citada como 55 veces porque una sentencia larguísima larguísima en la que se confabula una cantidad de movimientos feministas hay uno que se llama causa justa que están dedicados exclusivamente es un tema tremendo están dedicados al tema de la defensa de la mujer pero la defensa de la mujer va encaminada a permitirle hacer el aborto a abrirle todos los caminos para hacerlo y a los tres meses esa misma corte dice que se prohíbe la pesca deportiva porque los peces son seres sintientes no puedo creer no puedo creer que ha sido es la corte más alta en Colombia esta corte es un premio de justicia del Consejo de Estado y Corte de Constitución pero esta que dictó esa sentencia porque esto le tocaba ver al legislativo pero como el legislativo es de elección popular nunca se atrevió pero fue tanta la presión que la corte dio esta sentencia y estamos cumpliendo algo que realmente no está legislado o sea la sentencia tomó esta fuerza de ley que realmente no tiene nada de legalidad violó el principio de cosas juzgadas porque eso ya se había analizado en el 2006 y lo más increíble es que ellos son los más eminentes para hacer más estado la corte constitucional hay que tener una hoja de vida mejor dicho muchísimas exigencias y en formación académica y esa misma corte yo digo que qué tremendo pero se lo debemos también a Donald Trump creo que se haya caído Roe vs. Wade todo lo que hay detrás todo ese se lo debemos a Donald Trump se lo debemos a él sí con todo eso pero ha tenido unos aciertos una gracia que Dios ha querido escogerlo pues sí puede ser puede ser haber sido un hombre con muchos efectos y con muchas miserias humanas como todos pero tiene una gran cualidad es un hombre respetuoso de la vida y de la familia al principio quizás lo hizo de manera electorera pero ya entró en la conciencia muy clara de estos temas y de la destrucción que producen entonces se convierte en una en una causa de en una bandera muy importante para el mundo y yo creo que a Donald Trump le debemos mucho le debemos mucho y Dios se lo toma en cuenta en su vida y se lo considere como parte de la de la enmienda de todos sus pecados ¿verdad? se lo toma en cuenta Dios se lo toma mucho en cuenta yo le aprecio mucho a Donald Trump le aprecio mucho le aprecio mucho lo que también me genera mucha admiración muchísima y fue una una maestra entre las que hizo fue una porque él escogió a esos conjueces y lo hizo pensando en ese tema porque ya eso lo venían dando vuelta y sobrevivió 50 años una sentencia construida sobre una mentira porque la misma que le sirvió a esas abogadas confesó y estaba en las marchas en contra porque ella fue manipulada esta mujer fue manipulada para que se diera y el otro tema después de haber hecho esto después de haber puesto a los ministros de la corte después de la corte de justicia de los Estados Unidos tuvo una persecución el diablo le buscó una venganza terrible terrible la que ha perdido hasta hace poco pagó más de 80 millones de dólares por difamación ha sido terrible y toda la persecución que ha tenido él ha sido muy grande pero se ha mantenido ha tenido esa interesa y creo que como usted dice señora eso Dios se lo tiene que tener muy en cuenta porque los efectos de eso son muy grandes y más un país que toman como un paradigma para las naciones como nosotros una copia tantos años después y en el tema de la malformación yo pienso que es otra de las causales cuando hay peligro para la vida de la mujer y cuando viene con malformaciones y yo digo pero si hablamos de inclusión defendemos a veces lo indefendible porque por autoproclamarme que me siento de esta manera que ahora me siento que soy hombre me siento así entonces me tienen que aceptar y hablan de la inclusión pero entonces esos bebés que vienen con alguna malformación yo tengo la tutela para poder hasta la semana última del embarazo hasta la semana 40 lo puedo adoptar si viene con una malformación entonces ¿qué clase de inclusión es esa? estamos siendo como los espartanos los espartanos los que venían con defecto los tiraban y por eso se acabó espartanos y es lo que estamos haciendo en mi país y me duele mucho porque es un país que está sacando tantos sacerdotes es un país que la virgen lo quiere tanto mi país pero ha sucumbido tremendamente con este tema del aborto mire que yo siento señora Césis y señor Alejandro que todo este tema de los incendios que se lo atribuyen a muchos temas y si estamos siendo atacados por el maligno pero es que nosotros hemos abierto todos esos portales nuestro país está en desastre se están incendiando humedales y es decir humedales llegan a un punto de resequedad es como algo tan ambiguo pueden llegar a ese punto de estar nosotros estamos en desastre nacional y se sigue incendiando lo mismo está pasando aquí en el estado de México en unos humedales que están entre Toluca y la ciudad de México exactamente está pasando eso pero yo quisiera invitarte Carla y Ceci que agendemos una charla específica sobre el tema porque es muy importante y pues y nada más que nos falta para cerrar el programa que nos diga ella cómo cómo perdonó a su mamá exacto eso es lo que nos falta nada más yo te distraje con todas mis preguntas perdóname sí a mi mamá cuando nos encontramos mi mamá y nos vimos ese día yo sentí a una mujer tan frágil pero tan frágil y mi mamá quería como mostrarme yo la juzgué mucho por ese hombre que ella nunca dejó la juzgué muy fuerte en ese sentido sin ponerme en el lugar de ella de pronto qué era lo que ella sentía en medio de de su soledad y de nuestras miserias humanas que a veces sentimos que necesitamos de otra persona pero yo no nunca fui quien para juzgarla al punto de llegar a alejarme de mi mamá y y cuando la vi esa última vez que ella fue la que tomó la iniciativa porque hasta ese punto de nobleza llegó que nos encontramos esperando un bus que sé que nada fue casual porque yo yo no salía tanto a tomar bus ahí y justamente esa hora y ella se me echó a llorar yo le dije voy a tu casa y Dios nos permitió tener una despedida porque después de estar un año y tres meses sin hablarnos tristemente yo vi a mi mamá ese día y fue una despedida con todo el sentido de la palabra porque como yo estaba en embarazo ella me habló de todos los cuidados que tuvo conmigo cuando yo nací y y todo me empezó a dar consejos como para cuando el niño naciera y creciera y y fue una rememoración algo tan lindo pero cuando yo me iba había algo que a mí no me dejaba irme y mi esposo me fue a buscar pero mi mamá y yo teníamos algo y era que no nos abrazábamos eso me duele mucho y tal por eso los sueños que tengo con mi mamá siempre la abrazo y siento como como el olor de una laca que yo utilizaba en el cabello un fijador y y la abrazo porque nos abrazábamos muy poco era éramos muy secas las dos nos dejamos hacer mucho daño como del entorno en sí familiar y yo me sentía como muy culpable y nunca tuvimos el valor ni ella ni yo de enfrentar las cosas y hablar como como de las cosas sin sin ponerle tanto tapu entonces ese último día nos dimos varios abrazos y y por una u otra razón volvíamos y hablábamos y decía mi esposo ya es tardísimo vamos que esto se pone muy solo y y sentía que ella me decía Carla te puedo abrazar pero era porque no era una costumbre abrazarnos y me decía te ves muy bonita embarazada como te ves de bonita embarazada y y yo solo lloraba pero ese día que yo la vi mi mamá se veía muy jovial y se veía como un semblante muy brillante y yo le decía como te ves de bonita te ves bonita que se te ve en unos bucles pero que te hiciste que te ves tan bonita y y nos abrazamos mucho y claramente esa fue la última vez porque habíamos quedado en vernos dos días después y ese fue el perdón de nosotras fue abrazarlo yo recuerdo que yo le guiñé el ojo y le dije al oído sabes que si me hubieran puesto a elegir para tener entretener una familia normal con papá y mamá o una mujer bien acaudalada llena de joyas todas esas joyas que te tocó empeñar cuando yo nací que ella porque ella empeñó algunas joyas que había comprado cuando yo nací que estaba sin trabajo y yo le decía sabes una cosa te hubiera escogido a ti oíste ay porque yo siempre anhelé tener una familia siempre quise tener como la familia del papá y entonces todo el mundo ay tu papá y tu papá y yo decía ay qué bacano se debe sentir cuando tu papá o alguien que se meta contigo con un chico o alguien y tu papá te defienda yo eso como que lo soñaba y a veces se lo reclamaba pero esa vez le dije sabes que si me hubieran puesto a elegir entre una familia así convencional una mujer muy rica yo te habría escogido a ti yo se lo dije al oído así a ella y ella se no se echó a reír con mucha gracia sino como como con una dulzura como con una dulzura como que sí o sea después de verdad eso es posible que tú me hubieras elegido a mí y me conmovió tanto que de verdad yo no quería irme ese día yo sentía que no debía irme y al otro día fue tanto el deseo que yo quería ir otra vez donde mi mamá pero se me presentaron unas visitas inesperadas yo tenía un negocio en ese momento y cuando quise ver era muy grande y ya dije no ya no no puedo ir pero deseaba tanto ir y me dio muy duro cuando mi mamá se fue muchas noches sin dormir porque yo decía que habría pasado si yo hubiera ido esa noche que habría pasado que habría pasado y por más que me hablaran y me dijeran yo decía si mi mamá hubiera tenido otra clase de hija no habría muerto se murió a los cuantos días de que pasó eso a los cuantos días de que pasó eso se murió tres días a los tres días que barba tres días que barba a los tres días y teníamos un año y pico sin hablarnos yo alcancé a hacerle una carta y ella me hizo otra carta y yo le pedía perdón en esa carta y esa carta está ahí mira cómo termina les voy a leer un pedacito que está aquí en el libro y es es muy cómodo pero la más les voy a leer una parte donde ella me dice como que yo le había dicho que yo quería estudiar arte dramático periodismo y él era el director de esa carrera de arte dramático y él me dijo que no y ella en la carta me decía como que me arrepiento tanto porque ni él ni yo éramos nadie para indicarte qué hacer o sea ella se arrepentía de eso y y me pone al final te querré siempre estaré contigo aunque no puedas verme algún día mirarás hacia arriba en una de esas noches lluviosas cuando las estrellas hacen fiesta y las verás bailar se mostrarán de tus ojos y aquella cuyo brillo más parpadee pero que no palidezca un segundo seré yo haciéndote guiños y recordándote que las que no brillamos con todo fulgor y vigor en la tierra durante nuestro paso por ella pero logramos llegar al cielo redimidas descollamos en el firmamento por encima de todas para nuestro ser más querido en los bailes de estrellas de esos días lluviosos cuando muere la tarde precioso sí qué bueno qué bueno qué bárbara qué bueno qué amor y qué amor qué amor es que ella pudo haber abortado ella pudo haber deshacerse de la nena y no ella la tuvo y la sacó adelante como pudo yo la verdad la admiro es una heroína también es una heroína dejó su semilla porque fíjese fue la única esa familia de mis abuelos la única que quedó la única nieta soy yo porque los dos hermanos de mi mamá no tuvieron hijos imagínate entonces ella se se quedó ahí porque aquí estoy yo para recordar la memoria de ella es decir ella dejó la semilla ahí que soy yo entonces otra una generación que no existiría porque está mi hijo también y existe porque yo existo y más los hijos que él tenga es decir todo lo que uno puede ver como son generaciones que vienen con una persona que ya no exista ahí está así sea de segundo ahí está aún el apellido vivo y además además porque no es la viva en ti y tú es niño o niña que tienes varón es niño y fue muy especial porque él es niño y yo era muy amiga de un padre que me consoló mucho en esa época de mi embarazo y la pérdida de mi mamá y él vio nacer a mi hijo él estuvo presente y resulta que en la misa del 24 de diciembre siempre colocaban cuando nacía el niño era un muñequito pero él nació un 25 de octubre y yo recibo una llamada como el 23 de diciembre y el padre quiso que el papel del niño Dios lo hiciera a él mi hijo entonces él hizo el papel del niño Dios y es muy gracioso porque a veces hay gente que recuerda esa misa porque todas las luces se apagaban y yo tenía tanto temor que él se pusiera a llorar a gritar tan chiquitico tenía ese día y al otro día dos meses exacto y yo decía pero Dios es tan grande que él estaba despierto pero calladito cuando las luces las apagan y ha nacido el niño Jesús y el padre lo levanta y él está en una tranquilidad que son cosas de verdad que son cosas de Dios porque ni siquiera estaba dormido él solo miraba todo y como era de chillón tú lo dices mucha gente que no ve que no es un aborto es tan grave ve tu caso y por eso el aborto es tan grave porque lo que Dios tiene destinado para cada niño aún en estas circunstancias como son las tuyas circunstancias muy difíciles es maravilloso lo que tú eres es maravilloso es maravilloso gracias gracias es maravilloso lo que Dios lo que Dios dejó en ti y lo que lo que Dios permitió en una torpeza y miseria de tu papá ¿verdad? y en una inocencia de tu mamá porque tu mamá era inocente era una muchacha inocente según lo que nos cuentas la verdad es que lo que Dios dio lugar es algo bellísimo bellísimo y en el cielo se verá la trascendencia de todos esos niños que les quitaron la vida y la grandeza de tu mamá de haberte salvado la vida porque el que salva una vida salva al mundo entero eso dice la Biblia eso dice la Biblia el que salva una sola vida salva al mundo entero claro que día mi hijo que mi hijo le impactó fíjese él es muy dado al fútbol y él admira mucho a Cristiano Ronaldo y me estaba me puso el documental de la vida de él y al final le preguntan a la mamá él quiere mucho a su mamá y él nació en una circunstancia donde el papá llegó de una guerra muy loco y maltrataba a su madre tremendamente y ya ella estaba un poquito ya había tenido otros hijos y le decían no tengas ese hijo que él te pega mucho está como está la situación no lo tengas además en una de esas golpizas puede matarte al niño tú y con todo y eso ella dice ellos de Portugal y ella iba mucho donde a orarle a la virgen y decía yo no sé yo no tenía nada que argumentar pero yo sentía que debía tener al niño y cuando al final le preguntan y usted a qué cree que se debe el éxito de Cristiano Ronaldo y dice y que ese éxito usted lo esté viviendo con él porque ella vive con él aún y ella dice creo que Dios me premió por no haberlo abortado a pesar de que todos me decían que debía hacerlo y creo que es un regalo de la virgen y él tiene a la virgen en medio de todos sus temas humanos y todo pero él tiene a la virgen y le ora mucho a la virgen y nació en una circunstancia en la que los hijos mayores porque él fue como ya los últimos que no pensaban ni que ella podía tener hijos y los hijos mayores habían seguido el camino del papá alcohólicos eran alcohólicos y resulta que ellos han dejado este vicio de ver a su hermano y que su hermano les ha puesto ese ejemplo y ellos se dieron cuenta que había algo más que hay otra vida que no era solamente eso y han testimoniado al respecto entonces me gustó mucho que al final termina así ella dice es el premio de Dios por no haberlo abortado entonces hay una razón de ser nunca es un error y yo siento que todos estos temas nos llevan a pensar que como que Dios se equivoca ay pero te creó en un cuerpo equivocado desafiamos a Dios no se equivoca hombre y mujer los creó Dios no se equivoca no es un accidente es cierto como va a ser un accidente Dios no se equivoca y revisa ni que Dios estuviera dormido exacto entonces como nosotras católicas y conozco muchísimas católicas y marianas incluso que en en este tema si del aborto si se reservan y dicen no pero es que la virgen Dios le le preguntó el ángel si ella quería o no quería pero a la mujer que violan nadie le pregunta semejantes argumentos no no es un randón yo creo que tu historia es bellísima es hermosa porque es cuaresma y eso nos da a ver que si que si tú pudiste perdonar a tu papá y a tu mamá bueno yo creo que a tu mamá pues o sea cuando ya comprendes toda su situación de ella como dices tú te das cuenta que que ella era una mujer maravillosa era una mujer buenísima intachable era hermosa era hermosa y que tu papá a pesar de sus circunstancias eh acaba de tu mano de aquella hija que él no quiso porque ni ni siquiera la la le importó esa es la hija que más que más lo ha querido imagínate nada más el regalo que Dios le ha hecho a tu papá y a tu mamá que precioso precioso es una historia preciosa preciosa yo te felicito y de verdad recibe mi admiración y mi respeto por ese amor tan grande a tus papás más allá de sus defectos como seres humanos o de sus errores que es lo más importante es que el amor no ve los errores o los finalmente acaba siendo amor y ya y ahí es donde se prueba en la entrega en 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 decirle las cosas en amarla en abrazarla en visitarla en en cosas en donde se muestra el amor más allá de tanta de tanta cosa que el mundo nos ofrece y que y que no es amor el amor es igual a sacrificio tu mamá se sacrificó tú te sacrificaste y tú eres el producto de ese sacrificio para que tu papá se salga algo hermoso es una cadena de favores la verdad que sí hermosa hermosa preciosa no sé si quieres decir algo más Alex pues simplemente decir que las lecturas del día de hoy en misa el poeta el poeta el poeta profeta es que con tantas palabras dulces me quedo en el profeta digo en el poeta el mensaje de hoy en las lecturas de hoy en misa miércoles de ceniza dice el tiempo se acaba arrepiéntete entonces que este inicio de cuaresma esta bendición que nos ha permitido nuestro señor tener en este programa a Carla con todas sus circunstancias y todo lo que todo su fiat que le sirva de ánimo para reflexionar en sus vidas con quien no están en buenos términos con quien tienen que hacer las paces y que pidan la intercesión de la Santísima Virgen que perdonó a quien mataron a sus hijos a su hijo en la cruz que les ayude a perdonar y tomen este ejemplo lo mismo lo tomo para esos retos que tenemos en la vida con familia con amigos con vecinos con la gente que nos se cruzó el alto y nos hizo enojar bueno que tomemos este inicio de cuaresma como una invitación a que vivamos el perdón te agradezco muchísimo Carla de verdad te agradezco mucho gracias Ceci y familia del mundo católico también muchísimas gracias por estar con nosotros gracias hasta la próxima bye bye muchísimas gracias chao Carla chao chao